El loco velocista es llegado en plena carrera. El carnicero, Antónico Icoechea, no se detiene. Diego está solo y su tobillo izquierdo está muy dañado. Icoechea y Maradona, hubo muchos líos ahí. Ya te digo, provocaciones por un lado o el otro y al final pasó esto. Vimos el grito, escuchamos como gritó, se escuchó el crack y además vimos como le acababan de romper. Pero finalmente acababan de romper a mejor todo el mundo. Le dijeron que no jugaba más. Estoy seguro que Goico no fue con intención de lesionarle, sí fue con intención de darle la patada. Está claro porque la patada se la da y es clara. Le dijeron que no jugaba más. La lesión tenía un nombre que era Goicoechea, pero a través de estos nueve días ya me puse a pensar un montón de cosas. Goicoechea, no se la da y es clara. La entrada que le hacen a Diego es sobrepasado el medio campo nuestro, en nuestro carrero, una entrada innecesaria, por detrás, donde en ese momento no se le expulsan ni a Goicoechea. Por sobre todas las cosas yo sé perdonar y lo perdono a Goicoechea. Yo sé que no es ningún santo jugando al fútbol, pero tampoco puedo vivir con un rencor hacia este muchacho. Goicoechea. 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 Goicoechea.